¡Suscríbete al canal! Ay Dios mío, no sé, pues como sabes yo estoy muy apegada como a cierta parte de mi familia ¿Tú qué tan apegado eres a tu familia? Pues bastante, en realidad mi familia para mí lo es todo Creo que para cualquier persona pues su familia es un gran apoyo, una buena base Sin la familia pues no es nada Y además no tiene que ser alguien de sangre para que en realidad sea tu familia Pueden haber amigos o personas más distantes pero tú las consideras cerca de ti y de tu familia En realidad la familia puede ser muy variada Bebesita, ¿qué tanto relajo andas haciendo ahí? Nada, nada, yo estoy aquí Su marido ahorita estaba ahí atrás, ¿qué pasó? Es que... ¿A quién hablabas? Cerrad aventó un chocolate Para que vean Sanación 2020 hay que dar a los que más lo necesiten Cerrad lo aventó pero yo no lo caché Es más... ¿Y se lo robó él? Es más, ¿quieren de mis chocolates? Les comparto Cerrad, oye Cerrad, no, no, no seas así Roberto está viendo el programa Robi, mándalo Era para ti Robi, mándame otro Robi No, Cerrad, Cerrad, Cerrad No, es serio, ¿eh? Carmencita, es que yo... Roberto te los manda con muchísimo cariño para que tú te los comas porque a ti te encantan Muchísimas gracias Yo estoy a dieta No, te voy a pedir, Cerrad, que respetes a Roberto ¿Quieres uno, Carmencita? No, no quiero, estoy a dieta Gracias Por eso tengo que compartir Cerrad, te voy a pedir respeto para Roberto, por favor Roberto, una disculpa enorme Sanación 2020 No, no puede ser Ando muy feliz No, 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 regalando chocolates que te regalan Sí, tiene razón No se regala lo que te regalan No, tienes... No, vende, lo tienes que vender Karine De hecho, venga Bueno, a ver, otra pregunta que te quiero hacer es que si eres una persona celosa Celosa, no Si no hay razones, no tendría por qué En realidad, los celos a mí no me gustan Ni de mi parte, ni de la otra persona A menos que haya una buena razón y unos celos moderados O sea, tampoco puedes gritar y alterarte si no tienes algo concreto Creo que los celos son obviamente francos y no se pueden ocultar tampoco Pero pues hay niveles, creo que tiene que haber niveles en los celos Y también tienes que saber cuándo sí tienes que estar celoso y cuándo no Pablo, algo que quieras saber de Karine Claro, no es como pregunta, pero sí es como dejarlo claro A mí en realidad no me importa todo lo que digan de ti No me importa cuántos cambios físicos has tenido Eso es para ti Eso es tu sanación Esa es la forma en que tú te sientes bien y a gusto Pero creo que si vas a conocer un físico lo conoces en cualquier parte O sea, el físico para mí en realidad no importa No me considero un galán Y pues obviamente no me interesa a mí que las personas se fijen en lo físico Creo que el alma, la esencia, la mente es lo que buscas ayer en una persona Fuera de eso, pues la belleza se termina acabando Ok, pues vamos a levantar este portal Este es el momento en que los amorosos se encuentran Me parece un chico muy espiritual Y me gusta padre, creo que es algo que le puede ayudar mucho a Karine A tomarlo en cuenta Karine, ¿quieres una cita con Pablo? Sí, me gozaron sus respuestas ¡Bien! Tenemos una sí, 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 cita Tenemos una sí, 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 cita ¡Bien! ¡Cita! Te ves muy bonita bailando cita, cita y bebesita Muy bonita Pues bueno, vamos entonces chicos Gracias Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores Que disfrutan los programas completos Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle ¡Gracias! ¡Gracias!